Si no podes vivir tranquilo y no tenes seguridad Haceme caso a lo que digo, instala cortinas de enrollar Tu seguridad llegó por ti, cortinas Malvin, cortinas Malvin Calidad y precio para ti, cortinas Malvin, cortinas Malvin Contacto 25 25 79 37 099 192 649 Cortinas de enrollar Malvin, garantía en seguridad Peñarol es el consagro del fin de semana pasado campeón del torneo clausura Le da la chance de estar en la definición de la final Hace un tiempo atrás, poquito tiempo, cuando arrancaba el clausura Peñarol venía en un golpe duro a nivel deportivo En un revés deportivo importante, pero los resultados no se daban Anoche en una charla con socios me decían Hace exactamente 11 meses, estábamos hablando de la tabla del descenso ¿Cuándo fue que arrancó el campeonato? Que salimos 14 en 16 en el campeonato anterior En el especial Hace 11 meses Entonces, viste que anoche en una charla de socios estuvimos hasta tarde Con la gente del transporte estuvo divina hasta en Playa Pascual Y ya a los que estén escuchando les agradezco Y viste que esos intercambios a veces te hacen acordarte De cómo todo esto es tan dinámico Es decir, al final del semestre pasado, del año pasado Exactamente 11 meses estábamos en una situación de si Peñarol empezaba el descenso Gracias a Dios cambiaron muchísimo las cosas Hoy tenemos a un equipo que gana, que gusta, que campeonó Que estamos de cara a la disputa de la posible Copa Libertadores el año que viene Con las finales ya por lo pronto aseguradas después del Closur Así que es todo muy dinámico Yo lo que te pregunto, te lo pregunto como periodista Obviamente ustedes como hincha de Peñarol No hay un hincha de Peñarol Independientemente de que sean dirigentes o no Que estén pensando en la elección o no Que no quiera que el equipo no gane Está claro Te lo pregunto como periodista El que Peñarol haya tenido este cambio deportivo positivo En cuanto a los resultados por los que estamos hablando ¿A quién beneficia? ¿Beneficia a todos los sectores? ¿Beneficia al oficialismo? ¿Beneficia a la oposición? ¿Beneficia a aquellos que dijeron Nosotros queremos que llegue a Ramos Y no a aquellos que dijeron No queremos que Ramos siga? ¿A quién beneficia? ¿Cómo lo traducen ustedes en términos políticos y electorales? Bueno, ahí hay varias respuestas a esa pregunta Lo primero, ¿a quién beneficia? ¿Beneficia a Peñarol? Seguro Todos los que estamos acá somos hinchas Y eso no es un casé político Es la realidad Todos queremos ver a Peñarol campeón Es más, a quienes nos toque asumir Si los socios nos eligen a partir del lunes 11 de diciembre Es mucho mejor asumir campeón Que asumir con un equipo que venga a derrota Así que desde ese punto de vista nos beneficia a todos los hinchas de Peñarol Después, obviamente, cuando las cosas andan mejor La gente tiende a olvidarse de lo que fueron los 17 años que van de este siglo Entonces, en cierta forma, el equipo primero muchas veces hace olvidar un poco Esto mismo que estábamos hablando de la realidad que teníamos hace 11 meses Y ni siquiera te vas a hacer 11 meses atrás Mirá, hace 6, cuando habíamos quedado afuera de la Libertadores Cuando habíamos hecho un muy mal semestre Las cosas 10, 11, 12 partidos hacen que cambien seguro Después yo creo que también la gente es muy consciente Que el actual oficialismo Que en realidad es todo Es Damiani, es Barrera, es Catino Es la misma gente que estuvo durante todos estos años Ninguno quería la continuidad del técnico Y eso fue sabido Inclusive hasta en los medios Porque ellos se encargaron de Inclusive hasta convocar alguna reunión Para sacar cuanto antes al técnico Y de aquel partido con Danubio Aquella noche del 3 a 0 El reclamo era Cortemos este proceso rápido Que haya por lo menos 3 días para trabajar el nuevo técnico Y juguemos el domingo de noche contra el tanque Con un técnico nuevo Y bueno, ahí primó la cordura Pero yo siempre voy un paso más adelante A veces es fácil decir Yo voté o yo no voté a favor de que el técnico siguiera Y la verdad que en eso sí me siento muy responsable Y el otro día me sentí feliz Cuando leo que tanta crítica recibió estos días Porque se arrimó hasta ahí hasta el alambrado A saludarme Y en cierta forma compartir el campeonato En el cerro Yo me sentí partícipe directo de eso Y no me quedé esperando Que llegara la votación O que nos convocaran por una cadena de mail A ver si seguía o no el técnico E hice el trabajo que tenía que hacer Cuando en realidad en términos políticos Pillo fue un enorme error Es decir, para mí como hincha de Peñarol Es un enorme acierto Pero a 6 meses de las elecciones Que Peñarol se volviera a quedar sin técnico Que a 3 días de un partido contra el tanque El inicio de un campeonato Volviera a generar un nuevo técnico Para nosotros era prácticamente Tener la elección ganada Porque era como decimos Cantinflesco Otra vez empezar a cambiar técnicos Otra vez cortar procesos A 3 días del inicio de un campeonato Y no miré la parte política No miré que diciembre estaba ahí a la vuelta A la esquina Me fui a hablar con los referentes del plantel Y esa historia no me la saca nadie Y ese saludo de Leo el otro día Porque ellos son perfectamente conscientes De quién jugó el partido esa noche Quién jugó para que se cambiaran las cosas Y quién jugó para que Para que la tranquilidad y la paz Y la paz primara Y te hago un pequeño resumen A la 1 menos 10 de la noche Esa noche Y creo que no lo he contado Terminé de hablar con Gonzalo de los Santos Gonzalo estaba muy nublado Con un montón de llamadas De gente que quería que lo sacaran Y en un momento tenía Mirá, dice La verdad que sí No lo estamos pudiendo dar vuelta Venimos de un semestre muy malo No nos había salido bien el clásico No nos había salido bien Esos tres goles de Anubio Eso fue horas después De la reunión en el Consejo Directivo Y cuatro días antes Donde Gonzalo en el Consejo Directivo Había dado sus argumentos Y explicaciones de Por qué más allá de los resultados negativos Leo Ramos debía seguir Exactamente Y yo ahí lo que le digo Es Gonzalo Estás a Hace cuatro días Elevaste un informe Que nos decía Que el técnico debía continuar Por un montón de aspectos Que pusiste favorables De su trabajo Y hoy Por un resultado adverso Con Danubio Si el informe no es válido Quiere decir O que estaba mal el informe O que no estás razonando Con claridad Y bueno Me dijo Déjame dormir Hablamos Y siete y cuarto de la mañana Habíamos vuelto a hablar Yo ese día Cuando corté con Gonzalo Una menos diez Y hablé siete y cuarto de la mañana Ya había hablado Con los referentes del plantel En el medio De que se decía Que Leo Ramos Les pedía plata A los jugadores para jugar En el medio De aquellas declaraciones Porque acá nos olvidamos De todo muy rápido Que Consensado había salido A declarar en contra de él Entonces Había una nebulosa Tan grande Que lo que hice fue Con cada uno De los referentes Ir a la fuente Bueno A los referentes Saben quién soy yo Saben que estoy por Peñarol acá Lo único que quiero Es que me digan Si las cosas van a andar bien o no Y te agrego una cosa Pillo Después del partido con Danubio En una nota en palco Un representante del club En la AUF Dijo que este plantel Dio el plantel Que estaba echando para atrás Directamente Y eso es algo grave Para empezar Decirlo al aire Sin demasiadas pruebas Vos te referís A declaraciones de Campomar En aquel momento Por ejemplo Campomar O integrante de la mesa ejecutiva Si, si Es un hecho objetivo Es un hecho objetivo A mi trabajo Cuando hay dirigentes Que te dicen Ah, yo voté Que continuar A votar Es facilísimo El tema es Es agarrar Es ir a los aromos Es estar Es hablar Es ganarse la confianza Del plantel Es poderte sentar Mano a mano Con los referentes Y cuando le dije Mire, quiero saber En primera persona Si esto está roto De adentro Como escucho En todos lados O esto está fuerte De adentro Cuando las tres personas Con las que hablé Me dijeron Nosotros acá adentro Estamos fuertes Confiamos en el trabajo Del técnico Y no queremos Por nada que se vaya Ahí fue que un poco Hablé con Gonzalo Y decir Pero pará Los indicadores Siguen siendo Bueno Esto se va a dar vuelta Porque si no me hubiesen Dicho en el mano a mano Esto no queremos que siga Y Y es No es casualidad Que hace muchos años Que un técnico No cumple un año entero En Peñarola Y su contrato entero Y en esa discusión Que a veces tienen Los programas deportivos Y el sí a los procesos O el no a los procesos Siempre vas a encontrar Ejemplos como El maestro Tavares O como el proceso De Leo Ramos Ahora de un año Que está dando este resultado Para decir que el sí A los procesos Y vas a encontrar Otros procesos Que han sido largos Y no han rendido Pero en este Parece como un cachetazo De decir Che Había que aguantar Un técnico Un tiempo Para que las cosas Anduviesen bien Y vuelvo a lo de Bengochea Con la tranquilidad Que yo sostuve a esto Si hubiésemos aguantado A Bengochea En su momento Que había campeonado Los dos campeonatos chicos Que jugó Que nos había devuelto A la Copa Libertadores Que estaba haciendo Un trabajo enorme De base ¿Dónde estaríamos Hoy parados Y capaz que no hubiésemos Pasado las vicisitudes Que pasamos Por ejemplo El año pasado En donde terminamos A veces teniendo Hasta 3, 4 técnicos En una temporada Es eso mismo En el 2016 Fijate Pillo Que un año Que logranamos Saliendo decimocuartos En 16 equipos Hay jugadores Que vinieron El 5 de enero A los Aromos Contratados Por el cuerpo técnico De Bengochea Bengochea se va El 20, 20 y poco De enero Después pasan A tener al Polilla Silva como técnico Después pasan A tener a Curuchet Como técnico Y terminan el año Con Leo Ramos En los Aromos 4 técnicos En un año Entonces a la hora De evaluar a esos jugadores La verdad que a mí Por lo menos A mí me resulta difícil Si el tipo Tuvo 4 técnicos De un año Y el resultado Está a la vista Decimocuarto En 16 Y ahora íbamos A caer en lo mismo Y ¿Sabes qué Pillo? A mí no me da Ninguna tranquilidad De que no vuelva A suceder Si la misma gente Que tomó esas decisiones Va a seguir tomando Esas mismas decisiones Y nos va a llegar A los mismos resultados Es evidente Si vos haces Las mismas cosas Seguramente Los resultados Van a ser los mismos Y eso es lo que nosotros Queremos venir a cambiar Y le queremos De alguna manera Transmitir a la gente Ahora consulta Peñarón logra Algo importante Es clausura No es importante Para la historia De Peñarón No es importante Bueno pero ante la realidad Que estamos hablando Deportiva Había que ganarlo Nacho Si no lo ganaba No tenía chance De definir el uruguayo Es una inversión Es una inversión Como la que hiciste Para ganar A 15 clubes De campeonato local Que tienen de promedio De promedio De presupuesto Pillo Y estas son las cosas Importantes Que la gente sepa Nosotros competimos El 80% De los fines de semana Contra equipos Que tienen Menos de 100 mil dólares Por mes De presupuesto Pasan esa media Liverpool Pullwander Defensor Y Danubio El resto Tienen menos de 100 mil dólares Por mes A nosotros este año Pillo y Fabián Y es bueno que estas cosas Siempre se sepan Nos ingresó Son dos jugadores Un jugador y medio Un jugador y medio Bueno Un jugador y medio Ni siquiera dos Y este año Nos entró Solo por Socios Televisión Y venta al exterior De tres jugadores Nomás te voy a nombrar Bueno Naitan Y Rossi Un millón Trescientos mil dólares Por mes Cuando hablan de que Alguien tiene que poner Plata en Peñarol El que siempre la puso Es Don Peñarol Nadie vino a poner Plata Lo que hicieron Es agrandar la deuda Pero nosotros Con un millón Trescientos mil dólares Por mes Que nos entró En 2017 Competimos contra equipos El 80% De los fines de semana Que tienen menos De 100 mil dólares De presupuesto Y así todo En 17 años Ganamos cuatro campeonatos Y hay gente Que te quiere venir A decir que Que se hicieron las cosas bien Y que estas son las bases Para que a futuro Sea de bien Técnico cuatro días Antes del partido Con el tanque Y me decían Y me decían En un tono Lo que nunca puede hacer Un dirigente Porque a mi se me acusa De mi juventud Nunca perdí la calma Ni siquiera cuando estaba Cuando estaban Las aguas ardientes Y la misma gente Que habla de mi juventud Era la que llamaba Como loca Para sacarlo cuanto antes Y me decían Vos todavía seguís yendo A la tribuna Porque yo sigo yendo A la olímpica A ver como te vas El domingo del estadio Si perdemos contra el tanque Y mi respuesta era No vamos a perder Contra el tanque Vamos a ganar Porque las cosas adentro Están bien Y hay que confiar En lo que se está haciendo Y bueno Esas cosas que parecen de Dios Terminamos metiendo esta racha Que es una racha Como yo le dije a Leo Y al cuerpo técnico Enorme Pero que a diferencia De la de Diego Aguirre Aquellos 43 En 45 puntos Que festejamos todos Este incluye el clásico Que para los hinchas De Peñarol es fundamental Y incluye el clásico Bien ganado Y ganado con luz Entonces lo que Leo Y su cuerpo técnico Hicieron durante esta clausura Es enorme Y yo me alegro De esa noche haber jugado el partido Aunque políticamente Fue muy poco inteligente Yo me tenía que haber quedado En casa Mirando en la tele Dejando que los medios Hicieran un picnic Al otro día Con el actual oficialismo De que todos querían Un técnico diferente Uno quería Saralegui Otro quería El Tato Martín García El otro quería Rosario Martínez Ni siquiera dentro de ellos Sabían a quien querían Y me querían convencer a mí De que habían que sacar al técnico Te decía esto Antes de la pausa Ganaste clausura Te da la chance De definir el uruguayo Sos elegido Presidente de Peñarol ¿Qué pasa Si Leo Ramos No gana el uruguayo? ¿Va a seguir siendo El técnico Peñarol? No se trabaja así En los clubes del mundo Que triunfan Termina el semestre O termina el año Se espera el informe Del director deportivo Que es quien sabe de esto Se escucha el informe Del director deportivo Sin pensar Si vos querés sacar o no Acá no es Vos no dirigís un club O no comandás un club Para decir Cuál es mi gusto personal Acá no No se trabaja de esa forma En ninguna parte del mundo Cuando se escucha El informe Del director deportivo Se ve Las cosas a favor Que tuvo el proceso Las cosas en contra Que tuvo Si el técnico Se quiere quedar o no Y sobre eso Se empieza a definir Si se queda o no Entonces No Ni había que decidir Por lo malo Del semestre anterior Que se iba Ni hay que decidir Por lo bueno Este semestre Que se quede Ese es un enorme error Las cosas llevan Un análisis Mucho más profundo Que el día Que lo empecemos A entender Va a dejar de haber 11 directivos Que opinen Todo el tiempo de fútbol Y te digan Hasta qué lateral Tiene que jugar Tenemos que hacer la pausa Estamos con Nacho Rubio Estamos con Pablo Sierra Estamos con El hombre de la 1891 Estamos con Compromiso de acción Peñarolense De cara a las elecciones Antes de la pausa Conténtame esto Porque yo sé Que fue Leo Ramos Al tejido A saludarte Fue el único dirigente Que saludó Pero nos habíamos quedado A dar un abrazo Y eso no es hacer política En la tribuna En ese momento Si no sabíamos Pero porque Porque seguramente Por el vestuario Los dirigentes Habrán ido a saludar Todos Pero si los dirigentes Se tomaran el tiempo De ir a los aromos Y trabajar Él haría exactamente Lo mismo con el resto Él con eso No está haciendo Absolutamente nada Diferente a lo que haría Con cualquier otro Que va a jugar El partido Que si hay que jugar Que es el de trabajo En la semana Cuando no están las cámaras Porque acá la diferencia Es quién va A ver cuáles son los problemas Quién está ayer Para saludar al Mota Porque fue papá Quién está cada vez Que los jugadores Tienen un problema personal Quién le escribe semanalmente A Gastón Gurusiaga Porque tiene un semestre En el banco Y yo lo necesito Tener de ánimo arriba Quién habló con Quintana Ayer un rato largo Quién llamó el otro día Al canar y a guiar Al exterior Por su cumpleaños Acá hay un trabajo Durante años Los dirigentes Vinieron a hacer la plancha A contarle a su familia Que eran directivos Del club Peñarol Que tenían un carnecito Y eso era Era lo suficiente Hay que trabajar mucho más Para ser directivo Hay que trabajar En cosas que la gente Ni siquiera se entera Y eso es lo que te premia Un técnico Cuando viene al alambrado Yo me sentí feliz Y vos me hablabas hoy De costos políticos No me interesa Yo me colgué El alambrado El trócoli Vi que él venía De la mitad de la cancha Buscándome Y lo único que hicimos Fue saludarnos Por el trabajo Este semestre Leo Tiene el mismo respeto Por cualquier otro directivo Y fue simplemente Un saludo Entre un directivo Y un técnico Que lo vio Toda una tribuna Que para mí Estuvo divino Desde el punto de vista De ser un hincha ¿Qué me iba a imaginar yo Cuando me quedaba Una hora y pico Afuera del estadio Centenario Sentado en el cordón De la América Para que los jugadores De Peñarol O Benguechea Que fue nuestro máximo ídolo Saliera y nos levantara La mano antes de entrar Al ómnibus Nos quedamos una hora Sentados ahí Que el técnico de Peñarol Haya venido el otro día En el trócoli A saludarme Para mí Son cosas que me siguen Emocionando como hincha Y no es anata política A mí me sigue pasando Yo me subí a la camioneta Con mi hijo Y dije Me siento rico Por lo que me acaba de pasar ¿Qué me iba a imaginar?